¿Estas dos personas eran vecinas de José Luis, vecinas de la víctima? Sí, correcto, vivían unos escasos 50 metros, y tanto, o sea, las dos personas imputadas, una que tiene el pedido de detención vigente y el hermano que se encuentra detenido, son vecinos lindantes, y en la casa de uno de ellos habría ocurrido del hecho. Ah, bien, en el domicilio de una de estas personas. Sí, correcto, el que se encuentra actualmente prófugo. ¿Y de ahí ellos habrían trasladado a la víctima hasta la zona de Islas? Es correcto, por la información que pudimos recolectar, y bueno, y los otros indicios, es que el hecho habría ocurrido en la casa de Pablo Sosa, después con la colaboración de su hermano Ricardo, habrían limpiado lo que es la escena del crimen, y posteriormente en el auto de Ricardo, trasladado el cuerpo hasta la zona costera. Por eso es que fue tan difícil saber, digamos, quiénes podrían haber sido partícipes de esos asesinatos. Sí, 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 fue muy difícil, aparte tenemos en cuenta que el chico fue visto por última vez, el 19, y se toma conocimiento de todo esto, ya llegando a Navidad, digamos, donde hubo que reconstruir días atrás qué pudo haber pasado con el chico, y que los testigos por ahí resulta difícil, porque tienen que hacer memoria de cuándo fue la última vez que lo vieron, dónde lo vieron, qué actividad estaba realizando. ¿Cómo lo matan? ¿Cuál es la causa de la muerte de González? Y lo matan con un golpe, entendemos que pudo haber sido con un bate de softball. ¿En la cabeza? En la cabeza, correcto. Bien, esa era la causa específica de la muerte. Sí, correcto, era un golpe muy fuerte, bueno, que le provocó, bueno, una herida que le dieron muerte, sí. ¿Cómo hacen en estos casos, no? Cuando sucede eso, cuando en los primeros momentos, en los primeros meses no pasa nada, no se encuentra nada, cuando pasa tanto tiempo, en este caso han pasado más de tres años, sin embargo ustedes no cesaron en seguir buscando. ¿Designan a personas especiales que siguen, que continúan con la investigación? Sí, por supuesto, las investigaciones, nosotros siempre, algún hecho que por ahí nos puede llegar a quedar inconcluso, siempre continuamos de alguna forma con la investigación y tratamos de que no prospere, siempre con el apoyo, como decía hoy, de nuestros superiores, para que nos permiten, digamos, tomarnos ese tiempo cuando tenemos entre un hecho y otro, para poder continuar con estas actividades. Y bueno, gracias a Dios tuvimos buenos resultados ahora, pero ya les digo, hubo que sentarse mucho tiempo, analizar línea por línea, y eso fue lo que nos dio luz, digamos, para poder llegar hasta acá.